Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy les voy a mostrar cómo es salir de Rusia. Pero antes vamos a pasear un poco por Leningrado, o como muchos la llaman, San Petersburgo. Ustedes dirán, Topo, ya son casi las 6 de la tarde, porque veo algunas luces encendidas. No, 10 de la mañana. El sol acá es perezoso para salir. Le cuesta, pero en verano no te anochece nunca. Como clima extremo, estamos bien, bien, bien al norte. El toque distintivo a esta ciudad se lo dan claramente estos canales. Dicen que es la Venecia del norte, pero eso es como que se lo tildan a muchas ciudades con tan solo tener canales que la atraviesan. Identidad propia, gente, no se comparen con Venecia, con otras ciudades. Es la mismísima San Petersburgo o Leningrado. Miren, visten a los nenes de trapitos para que no se los lleven puestos. En Moscú les mostré el McDonald's ruso. Bueno, acá está Stars, que es el Starbucks ruso. Así que acompáñenme que tendremos nuestro café de mañana, nuestro desayuno en este lugar. Tiene el mismo olor a café que Starbucks y la misma música chill, molesta de estos cafés. Priviet. Dovritra. Pajaparruzki. Croissant mandalaya. Mandala? Mindala. Mindala. Ah, se dice parecido al idioma, el membro, que es mandala. Y ajachu... Capuchino, pajaparruzki. ¿Qué siento ahí? Pajaparruzki. Amo tener un nombre en cada idioma, aunque siempre es el mismo traducido, pero no importa. Bueno, café Zully, medias lunas con almendras, 475 rublos. Caro como todo Starbucks o Stars. Ahora, noten este detalle. Te dan la medialuna con cuchillo y tenedor. Fa, loco, miren lo que es esta librería. Hermoso. Ahora lo entiendo a Borges cuando decía que el cielo seguramente sea como una gran biblioteca. Siempre la cito esa frase, porque me encanta. Yo no sé si lo conté en algún video, pero mi primer trabajo y creo que mi favorito puede auxiliar en una biblioteca. Miren, la policía acá viene a las librerías. Por ahí me están siguiendo a mí. Por ahí son servicios. El principito en ruso. Malenquín Princh. Tendría que haber desayunado acá en vez de en el falso Starbucks. Miren, venden las remeras de Putin de la Unión Soviética acá en este túnel. Imaginan que me compro una remera de Putin y voy así a Europa Central. Me matan. Bueno, gente, aquel edificio faustuoso que se ve en el fondo es nada más ni nada menos que el Hermitage. Vamos a ver si tiene la mano de los famosos en la puerta. Dicen que si venís en verano acá esto desborda de gente. ¿Qué onda estas damas antiguas? Parecen las mazamorreras de los actos escolares. ¿Qué onda? Van vestidos de zares. Vamos adentro, pero todavía no hemos pagado. Debe ser más adelante la entrada oficial. Ah, no había nadie afuera porque están todos adentro. Banda de gente hay. Loco, es un día de semana. ¿Qué no labura esta gente? ¿Qué onda? Bueno, lo mismo se preguntarán de mí, ¿no? Les voy a mostrar lo primero que me sorprende de este lugar, que es el espacio para dejar los sacos. Es gigante. Es un sacódromo. Control de seguridad como en casi todos lados y una fila tremenda para poder ingresar. No para comprar la entrada. La entrada ya la compré ahí atrás. 500 pesos. 500 rublos. ¿Quieren saber, me imagino, un poco la historia de este lugar? Ya que estamos, vamos a contar así, sucintamente. Un chabón llamado Pedro, denominado como Pedro el Grande, que era el zar de Rusia, decide construir una ciudad parecida a las ciudades europeas. Y ahí construye su casa de gobierno, que es el Palacio de Invierno, que precisamente es parte del edificio donde nos encontramos ahora. Después de Pedro el Grande viene una revolución, un golpe de Estado, todo boom, aparece Catalina la Grande. Reside en el edificio imperial, que era este Palacio de Invierno, pero a la mina le gustaba juntar obra de arte, cuadritos, toda chuchería. Onda, mi madre. Y ya se había quedado sin espacio para poner todos los bártulos. Mercado de Santelmo no existía. Así que se decidió construir una ampliación de este Palacio de Invierno de su residencia, que es el Hermitage. Y acá nos vamos a encontrar con un montón de todas estas obras de artes y esta colección de piezas históricas que se fueron acumulando durante años. Prácticamente unos 200 años de acumulación. Piensen que en una casa común y corriente, en 20 años uno junta barbaridad de pavadas, no se quieran imaginar acá y encima teniendo el poder adquisitivo de una persona de la nobleza o de varias familias o de varias generaciones que siguen a la nobleza. Y de hecho, este lugar, con el paso de los años de los siglos, seguía siendo la residencia de los zares. Hasta que a principios del siglo XX gobernaba el zar Nicolás II, un zar bastante polémico que se dedicó a perseguir a trocha y mocha a todas las minorías étnicas de Rusia. Ahora, el día del Domingo Sangriento, en 1905, cuando ya se le venía la noche al gobierno nazarista, deciden mudarse de este lugar y se van para Ecaterimburgo. La cuestión es que en ese contexto, de principio del siglo XX, tenían a un pueblo ruso muriéndose de hambre y a la familia gobernante viviendo acá. Cosa que pasó por los siglos de los siglos. Pero empezaron a aparecer ideas revolucionarias. Toda la cuestión del marxismo, revoluciones por aquí, revoluciones por allá. Una china que había eliminado a su familia imperial unos años antes. Y acá, un movimiento menchevique y bolchevique. Y le dijeron al zar, besito, besito, chau, chau. Así como el 19-20 de diciembre en Buenos Aires, pero en vez de irse en helicóptero como de la Rúa, lo sacaron de la casa del gran hermano del existir. Nicolás II, con toda su familia, pasa a mejor vida. En Ecaterimburgo, no en esta ciudad. Y este lugar lo convierten en un museo, como sigue siendo hasta el día de hoy. Mostrando todos estos artilugios zaristas. Yo no soy un fanático de los redondos, ni mucho menos, pero... Posta que acá el lujo es vulgaridad, eh. Ya es demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. No tenías vista, eh. Mira lo que es. Estos son cuadros de Rembrandt originales. Y los cuento así al pasar. Y ustedes dirán, ¿acaso te chupo un huevo? Sí, me chupo un huevo. Son manchas. No son otra cosa más que un mero fetiche. Fá, loco. Este es el cetro del zar ruso. Y este es el salón en el que se hacían las grandes fiestas. Que me los imagino así bailando el vals y la mar en coche. Aunque no sé si acá también hacían otro tipo de fiestas. Al estilo... Coppola y el Diegote. Tras la revolución soviética, esta ciudad deja de llamarse San Petersburgo. Le eliminan el nombre de santo y se empieza a llamar Petrogrado. Que es, esencialmente, el nombre de Pedro. Y grado viene de una derivación de Gorot, que en ruso quiere decir ciudad. Pero, tras la muerte de Lenin, deciden cambiarle el nombre y le ponen Leningrado. San Petersburgo, en su momento, era una ciudad aristocrática. Tipo, hola. Acá vivía gran parte de la nobleza, de los ministros, de los amigueros de toda la familia real. Por lo tanto, acá quedaban, si no se escaparon, muchos descendientes de ese poder dominante todavía. Piensen que habían pasado siete años de la revolución nomás. Y le ponen a la ciudad el nombre del líder que, precisamente, lo sacó carpiendo. Como para que se den una idea de lo que significó un poco. Es como si, cuando murió Perón, a la Recoleta le hubiesen puesto de nombre Juan Domingo Perón. O Peronlandia. O hay cámaras de tele. Vamos. Cholulaje modón. Y viendo todas las cámaras, me hicieron acordar de algo que les quería comentar. Y es que acá se filmó un peliculón. Que se llama El Arca Rusa. Se las recomiendo de ver porque está muy buena. Muestra este lugar de una manera espectacular. Y es una de las pocas películas que se filmó de una sola toma. No hay cortes. Lo cual, para mí, es admirable. Porque yo soy un desastre filmando. Ustedes no lo ven porque lo edito. Pero yo digo, bueno, este es el palacio de... Otra toma. Bueno, este es el palacio de invierno. No, va de vuelta, pero no me gustó. O sea, sí, es un desastre. Algún día tendría que hacerles un video sin editar. Duraría tres horas, prácticamente. Acá tienen toda su excepción de objetos traídos de Egipto. Pobre Egipto, les afanaron todo. Cualquiera que fue ahí a hacer investigaciones arqueológicas, pim, y se trajo el souvenir. Oh, miren los pechos de esa esfinge. Parecen Moria Kazam. Ahora, ¿qué pasó con la ciudad después de que hicieron colapsar a la Unión Soviética? Realizaron un plebiscito para ver si se seguía llamando Leningrado o si se volvía a llamar San Petersburgo. Y el 54% de la población, casi la mitad más uno, votó que se vuelva a llamar San Petersburgo. Ahí está la biblioteca del zar. Ahí está. Su gusto. El del último zar. Eran unos sanguinarios, pero qué cultura que tenían, ¿eh? Increíble. No, miren esto. Era el trineo real. Una cosa importante de este lugar es que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hacen el sitio de Leningrado. Dejan a la ciudad totalmente bloqueada y también la bombardearon y generaron desmanes en este edificio que después tuvieron que ser restaurados. ¿Qué es lo que más te gustó de este museo, topo? Que tienen cargadores de celulares inalámbricos. Sin cables. Ahí. Aguántate el lugar, loco. Loco, miren lo que es este shopping. Mamadera. Parecen las Galerías Pacíficos, pero de Leningrado. Qué flash esto. Tiene una cuadra de largos. Toda esta muestra en la plaza es en conmemoración por los 80 años del sitio de Leningrado. Por parte de los alemanes que rodearon la ciudad y casi amasijan a toda la población. Y fue liberada por el ejército rojo y acá está toda la honra, miren. Ahí está el símbolo del Partido Comunista. Y esto muestra cómo fue bombardeada la ciudad. Y que incluso algo que es para destacar es que los alemanes hicieron el sitio de Leningrado junto a los finlandeses. Los finlandeses estuvieron aliados a los nazis. Y después cuando Rusia recupera Leningrado y toma parte de Finlandia, los hace retractarse y forman parte de los aliados. Fue una particularidad de la Segunda Guerra Mundial que los finlandeses tuvieron dos posiciones. Fa, me siento como que la Unión Soviética nunca ha caído. Esto me hace acordar del capítulo de Los Simpsons. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? ¡Eso es lo que queríamos que creyeran! Camarato Baris. Camarato Baris. Esta gente no lo llegué a grabar, pero me dijeron Argentina, Malvinas. Lo primero que me dijeron. No me dijeron ni Messi, ni Maradona, ni nada por el estilo. Argentina, Malvinas. 7 de la mañana vamos a ir a la estación de Omnibus a sacar pasaje. Lo podía haber sacado por internet, pero me sobran unos rulos, así que digo, los pongo para el pasaje y chao. ¿A qué hora sale? 8 y 45, pero vamos con cierta antelación por las dudas. En teoría la frontera está abierta, esperemos que así sea, porque no hay tantas formas de cruzar, si no. Y la única manera que hay es en micro. Yo hubiese querido hacerlo en tren, pero no, no se puede. Acabo de llegar a la terminal de Omnibus, miren lo que es. Magna ciudad y una terminal tan chiquita, pero pasa que acá se usa mucho el tren. El colectivo casi ni se utiliza. Tenía 1,8 y 45 y lo perdí. No llegué porque no me alcanzaba la plata, no podía pagar con la tarjeta, tuve que ir a un cajero. Bueno, ahora tengo uno a las 10, tampoco es tan grave. Vamos a tomar un café, gastarme los últimos rulos que me quedan y vamos a cruzar la frontera. Y miren la fila que hay para salir, claro. Hay 3 micros a las 10 de la mañana. ¿Estaba loco? Rusia me despide con calor, 5 grados se están haciendo en este momento. Opa la papa, eh, lindo bondi. Los asientos no son tan cómodos, son finitos, pero es lo más importante que busco en la vida. Enchufes, enchufes reales para poder conectar cosas con una computadora y editar. Decime que estás viajando como querés, sin decirme que estás viajando como querés. Esto es vida, gente, eh. ¿Se reclinará este asiento? Igual, tengo tanto para hacer que no necesito dormir, pero una siestonga... ¡Epa, se mi cama! Dos horas de viaje, paramos acá en una estación de servicio a tener un pequeño descanso. Y recién ya el primer control de pasaporte. Ya estamos muy cerca de la frontera en este punto y subieron ahí al micro a revisar que tengamos los papeles en regla. Todo correcto, así que seguimos ya para el borde, precisamente. Ya estamos en Estonia. Acá atrás está la frontera. Hemos pasado y entrando a Estonia subé la gota gorda. Para salir de Rusia, ningún problema. Dos veces subieron, pidieron los pasaportes, todo. De hecho, la chica que estaba ahí en migraciones vio mi foto, en la cual estoy hecho un desastre. Y me dijo algo así como, ahora estás más lindo. Más lindo que esa foto, imposible no estarlo. Pasamos al lado de Estonia y ahí va madera. Me piden el pasaporte. Dicen, pasaje de vuelta. ¿Volvés a Argentina? Sí, volvemos a Argentina. Y le digo, pasaje de vuelta y me dice, ah, pero volvés dentro de un mes. Y le digo, sí amiga, voy a pasear un poco. Me dice, ¿te quedás en Estonia? Le digo, sí, me voy a quedar en Estonia. Dicen, ¿dónde te vas a quedar? Le muestro la reserva de hotel. Menos mal que la hice. Dicen, yo no suelo hacer, veo cuando llego o que no me quedé con Couchsurfing o una cosa así. Muestro la reserva. Me dice, de ahí, digo, de ahí voy a Polonia. Bueno, a ver, mostrame el pasaje a Polonia. Menos mal que lo tenía sacado. Pero también siempre suelo sacar cosas al último momento. Y me dice, bueno, a ver, mostrame también tu reserva de hotel en Polonia. Que menos mal que la saqué. Porque en realidad en Polonia conseguí Couchsurfing. Pero el primer día la persona que me recibía no podía. Bueno, toda una cuestión. Y saqué un hotel de casualidad. Y ahí le mostré. Le da el pasaporte a una persona de atrás. Empieza a mirar el pasaporte. Que sí, que no, que sí, que no. Empieza a hacerme mil preguntas. Me dice, bueno, ¿cuánta plata traes? Le digo, ¿qué es eso? Empecé a contar los billetes. ¿Cuánto te llevan dólares? ¿Cuánto te llevan euros? Le digo, mirá que tengo las tarjetas. Y me dice, bueno, anotame acá todo lo que traes. Uff. Bueno, anoto en un papel todo lo que traes. Yo creía que iba a ser difícil. Porque es una frontera picante. De hecho, está lleno de carteles diciendo. Si a usted alguien lo mandó a sacar fotos, por favor, avísenos. Porque los países malignos como Rusia nos quieren sacar fotos e investigarnos. Si usted es un servicio secreto, acá puede confesar. O si conoce a alguien que es un servicio secreto, por favor, dígalo. Y dije, oh, loco. Bueno, finalmente pasé. Después de haber estado 10 minutos interrogado en la frontera. Una vez que pasé el control migratorio. Aduanis. Pimbi, venga para acá. Lucecita roja. Y ahí me revisaron todo. Me preguntaron si lleva alcohol. La apuesta que lleva un fernet. Me había mostrado el fernet. Encima está a medio tomar. Dije, ya está, me hacen tirar el fernet. Es como, depórteme gente. Bueno, pase. No más. Me sentí alerta aeropuerto. Y acá, bueno, estamos ya. Después de haber cruzado el río Narva. Que es el que separa a Rusia con Estonia. Rusia, la ciudad de Iván Grot. Y acá, la ciudad, precisamente de Narva. La zona está como media ahí caldeada. Muy poca gente viniendo en el micro, todo. Están re paranoicos los estonios. Yo estoy en la zona Schengen. Así que no más fronteras hasta volver a la Argentina. No más fronteras así de control migratorio. Después pasaremos de país en país. Pero zona Schengen, gente, todo bien. Bueno, por ahí nos mandamos a algún lado. Bueno, ya verán, ya verán en los próximos videos. Estuvimos más de dos horas parados acá aún. Porque dos mujeres que las tenían retenidas en la frontera. Ahora pasaron igual. Pobre. Esas sudaron la gota gorda más que yo. Una cosa que me ha llamado la atención. Que no debería por qué sorprenderme. Es que teníamos un chofer para la parte rusa. Y cuando llegamos a la frontera. Cambiamos. Y ahora tenemos una mujer chofer. Así que no maneja a la misma persona. Se ve que por cuestiones de las licencias de conducir o qué sé yo. La misma persona, el registro de Rusia no vale para Estonia y viceversa. Desconozco, pero infiero que debe ser así por el hecho de este cambio. Porque tampoco es que pasaron ocho horas y cambió el turno. Dos horas sin moneda y van a ser dos horas sin monedas más. Bueno, estamos acá finalmente en la estación de Omnibus de Tallinn. La verdad que estoy con unos sentimientos encontrados. Contento de haber venido a Estonia. Triste de haber dejado Rusia. Y quise dejar un poco en claro que muchas de las cosas que muestran en Occidente sobre Rusia no es tan así. Hay una vida normal, cotidiana. La frontera está un poquito ahí, picante, pero poquito. Se cruzó, acá estamos. Se puede salir sin ningún drama, se puede entrar sin ningún tipo de problemas. Y esperemos que dentro de poco la situación esté totalmente calma, que haya paz, que nos hermanemos entre todos. Es una utopía, pero muchas realidades de hoy fueron utopías del pasado. ¿Quieren ver más de esta ciudad? Se los voy a mostrar. Va a ser en la edición siguiente de Un Topo por el Mundo. Me despido ahora sí y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!